qué tal muy buenas tardes a todos nos encontramos como todos los días con material nuevo así que saludamos a los cinco mil seiscientos treinta suscriptores de comunidad hispanista también saludamos a los tres mil del canal patricio alonso en vivo ya los 70 mil 100 de historia con patricio alonso así que ya estamos en 78 800 más o menos entre los tres canales ya no nos falta mucho para llegar a los 80 mil entre los tres canales bueno también saludamos a los más de 10.000 que tenemos en instagram twitter y los cuatro perfiles que tenemos en facebook en facebook tenemos no tenemos uno que se llama comunidad hispanista otra historia con patricio alonso otro grupo de amigos de historia con patricio alonso donde pueden opinar y dos perfiles míos patricio alonso y los patricios así que tenemos por varios lugares posibilidades de divulgar bueno también nuestra solidaridad con aquellos canales que vemos que están siendo saboteados y comprometidos no es entre ellos te leve uno un canal que ha hecho bastante trabajo de difusión histórica y que vemos que ahora éste han tenido que salir con otro no te leve uno archivos que recomiendo que se suscriban a ese canal bueno este saludamos a la gente corriente a carlitos orosa y a valentina ya colega ya bueno pasado no sé dónde son valentina de pasaduras pero les mandamos un gran abrazo y a roberto sánchez martínez desde león españa por supuesto que como siempre les pedimos a todos que se suscriban al canal pongan me gusta si les gustó el programa lo divulga entre sus amigos aquellos que nos puedan dar una mano con el valor de una taza de café paquete de cigarrillos cerveza o gaseosa que nos hagan un donativo para poder seguir adelante bien el tema está sobre uno una espía que amo demasiado ana perichón y acá vienen las dudas en el inmenso imperio españolas en el inmenso imperio español hubo espías tuvimos gente tratando de sabotearnos o tal vez algún james bond en la argentina y acaba nuestro homenaje a john connery que fue el bond que más me gustó y con su pistola walter ppk si hubo uno james burke un comerciante y espía inglés pero también vamos a otro personaje hubo en la argentina alguna suerte de matajari yo creo que sí tuvimos no sólo matajaris sino que tuvimos acá tenemos a matajari una matajari con nombre y apellido que se llamaba anna perillón vamos a ver quién fue anna perillón anna perillón había nacido en la antigua isla de borbón o que se llama isla de reunión no es un lugar realmente muy muy encantador era de una familia distinguida los perillón habían sido funcionarios del rey de francia es decir no era una familia común y corriente y este y estando en el padre había sido funcionar la compañía de indias francesa no estaba destinado en la isla de reunión y ya tenían algunos problemas porque evidentemente ellos eran fieles al rey de francia anita había nacido en 1775 en esa isla la menor de cuatro hermanos tenía tres hermanos varones bueno y ahí él conoce estando en esa isla conoce a tomás o gorman de tomás o gorman no hay muchos datos solamente hemos conseguido su firma y algunos dicen que lo de o era una puesta en escena no sea no pertenecía no pertenecería a la una familia distinguida escocesa sino que sería gorman según algunos autores pero bueno acá tenemos la firma como tomás o gorman ahora tomás o gorman que había pasado con este hombre tomás o gorman había llegado a buenos aires como hijo de un de un protomédicos y un jefe de un cuerpo de médicos el doctor o gorman llega 1777 1777 desde 1776 aquí en el virreinato del río de la plata nos habíamos convertido justamente en eso en virreinato hasta un momento antes no éramos virreinato de río de la plata sino que éramos virreinato del perú acá tenemos una imagen de del virreinato bien y llega este médico a instalarse pero hay algo curioso este hombre había llegado justo con la misión de ceballos ceballos antes había estado acá como gobernador era un hombre que había ya iniciado una campaña del desierto también dirige la guerra de 1770 para recuperar las malvinas y entonces aparece este médico parece ser que ha sido bastante común en la historia de inglaterra para utilizar médicos como espías por ejemplo el doctor redhead un médico escocés que fue el médico de belgrano era una espía del servicio británico el doctor paro y 100 médico del servicio de san martín también en un espía británico parece ser que era un disfraz bastante apropiado además todos se disfrazaban de supuestos católicos lo cual no era así pero ellos de esa manera lograba meterse en la sociedad bien la cuestión es la siguiente se había sentado después de que haya venido o gorman al virreinato de la plata james burke este burke era todo un personaje aparentemente honorable pero en realidad era un irlandés posiblemente inglés que le había dado toda la información a los ingleses para capturar el buque clara que había salpado buenos aires con un tesoro muy 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 importante de la corona española recordemos que nuestra tierra era muy rica así que dinero había en abundancia el nivel de vida por más que se quejen era muy superior al nivel europeo con todas las dificultades dicen que había una cuestión de castas bueno primero que en europa había castas en inglaterra este para llegar al poder tener que formar parte de determinadas familias hoy en día en francia lo mismo alemania lo mismo rusia lo mismo acá lo que había era un tema de integración con los indios con los negros con los mulatos incluso españa promovía el mestizaje porque decía que salían razas más fuertes más adaptadas al medio es decir y además vemos hombres de raza negra que cumplieron cargos muy importantes había esclavos pero también había otro como el juan latino que había sido profesor en universidades españolas este otro fueron militares así que la cosa no era tan tan prolija pero evidentemente en una sociedad mucho más justa la del virreinato del río la plata que la que había en otros países bueno ahora este burque un día se reúne con david bear en 1805 es decir en 1804 le dan informaciones ingleses asaltan los cuatro navíos españoles hunden la frata clara donde muere toda la familia de diego de alvear menos él y su hijo carlos maría que son recogidos por los ingleses los ingleses le dan educación al final carlos maría de alvear hasta termina siendo favorable a los ingleses una cosa rarísima pero la cuestión que 1805 se reúne burque con baird y con el comodoro popham frente a la isla de todos los santos en brasil acá lo tenemos a popham y acá lo tenemos a burque james burque curiosamente las mismas iniciales que james bond bueno muy bien y ahí le dice escúchame buenos aires sigue siendo rica acá hay muchísima plata en este país sigue teniendo la moneda más poderosa del mundo junto con todos los todos los virreinatos enviamos cómo son las viviendas que había mostrado una de bogotá pero podemos mostrar también la buenos aires colonial y vemos que en una ciudad próspera entonces ustedes tienen que invadir buenos aires acá la clase política le va a decir que si este españa está muy comprometida contra los franceses y con los ingleses así que podemos aprovechar y ahí se embarcan 1.600 hombres y 10 barquitos bajo el mando de popham y del guis general william car beresford la cuestión que invaden buenos aires en esa invasión los la familia de anna perichón disimula usan una bandera francesa para proteger su casa y luego incluso atienden preso bueno a pedido de delinear algunos heridos ingleses para que para que los cuiden la cuestión que termina como termina las invasiones inglesas termina con esta escena berford rindiendo su espada alinearse ahora qué pasaba con con esta gente porque bueno obviamente relacionado como les dije con tomás o gorma no comerciante hijo del médico o gorma este gorma era el que estaba casado con anita perillón cierto así que anita está muy 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 bien ubicada anita perillón casaco tomás o gorma ahora o gorma si bien se había creado en el río la plata no el médico sino el hijo había servido en el ejército británico y se había retirado con el grado de capitán el marido de anna perillón esto de ser retirado yo no se los creo a los ingleses en realidad pasan como una reserva anita perillón ya sabe como les dije natural de la isla de mauricio miren qué lindo lugar donde había nacido anita perillón la cuestión que este tomás o gorma con el tema de la derrota británica se tiene que ir se va a brasil luego anda por valparaíso bueno años después vuelve pero la cuestión en el mientras tanto qué pasa con anita anita queda sola y cuando se produce la entrada de liniers a buenos aires pasa frente a la casa de ella en la esquina de lo que hoy es corrientes y reconquista y bueno obviamente que ella aprovecha para ese pasaje para tirarle un pañuelo y realmente de esa manera que pasó con líneas y bueno este hombre quedó encandilado la calle se llamaba san nicolás lo conocíamos los aires porque es la calle de los teatros hoy ahí en la esquina de corrientes y y reconquista está creo el banco de tokyo y hay un monumento a líneas bastante feo por eso no lo quise mostrar bueno en aquel momento se llamaba calle de san nicolás la cuestión es que justo liniers avanza 12 de agosto de 1806 con su tropa anita le lanza a los pies de liniers un pañuelo bordado y perfumado en señal de admiración liniers lo recogió con la punta de su espada y con el pañuelo en alto contestó el saludo con un marcial movimiento recordemos que liniers tenía alrededor de 50 años viudo dos veces tenía ocho hijos bueno la conoce a anita y te imaginas una compatriota posible hablar francés dicen que era hermosa dicen que era una mujer exuberante y bueno pobre don santiago perdió un poco la chaveta y se convirtieron en amantes obviamente que esto significó un escándalo en buenos aires no es cierto recordemos que la buenos aires colonial era una ciudad mucho más religiosa la gente se identificaba por la religión no por un gentilicio nadie se hubiese llamado argentino en algún momento aunque existía el poema del barco centenera refería a la argentina pero un concepto era como un adjetivo de la tierra del plata pero no como nombre de país todavía eso no existía en América entonces bueno obviamente que se enamoran son amantes la gente se escandaliza y le dicen a Ana Perillón le dicen la Perichona para identificarla con María Micaela Villegas Hurtado que fue amante del virrey del Perú Manuel de Amat entonces que el virrey cuando se enojaba con María Micaela le decía la Perricholi que quiere decir Perrachola lo cual significaba hasta desprecio por la sangre y por la conducta pecaminosa bueno la cuestión que Ana era entonces por eso a Anita Perichón le decían le decían la Perichona la cuestión es que dice que era una mujer muy elegante de elegancia estrepitosa que sabía dar realce a su belleza ardiente y volcánica de estatura menuda Inés la llamaba la petaquita pero dicen que bueno era como decíamos antes exuberante y hermosa así que este hombre no le negaba nada a Anita Perichón ahora la cuestión es que la casa de Ana Perichón había sido una casa donde se habían gestado negocios espionaje ella espiaba para el que sea para el que le pagase así que había servido a los intereses británicos algunos dicen algunos dicen que aprovechó la volada y también en algún momento fue amante de Bérez la cuestión es que bueno Alsa le dice esta mujer se tiene que ir es una vergüenza está espiando para los británicos así que realmente no puede ser que se la tolera esta mujer entonces ¿qué hacen? deciden echarlas le dicen bueno mira te tenés que ir no te queda otro remedio no hay manera que yo te sostenga de acá así que se va a Río de Janeiro pero cuando se va a Río de Janeiro no se queda tranquila entonces cuando termina en Río de Janeiro ¿qué hace en Río de Janeiro? y en Río de Janeiro se engancha con Lord Stranford que era el jefe de la estación naval inglesa embajador también ahora este Lord Stranford como los ingleses no dan puntadas sin hilo los ingleses se habían convencido que la invasión napoleónica que Napoleón estaba avanzando por digamos por toda la península ibérica entonces le dicen a la corona de Portugal que se tiene que ir a Brasil cuando están en Brasil Lord Stranford seduce a la emperatriz Carlota Joaquina la hermana de Fernando Sergio tiene la misma mandíbula que los borbones es una mandíbula que me hace recordar un poco a Carlos V bueno la cuestión es que Lord Stranford se había convertido en amante de Carlota Joaquina obviamente para manipular la política para influir sobre ellos etcétera entonces pero ¿qué pasa? claro que a esta mujer que era mucho más bonita y al poquito tiempo lo seduce y trabaja ella para Lord Stranford obviamente consiguiendo posiblemente todo tipo de beneficios y hasta pagos económicos ¿cierto? se imaginan que la emperatriz de Brasil Portugal y Algarves a la emperatriz no le cayó en gracia en absoluto esta relación sobre todo viniendo de la francesa promiscua bueno la actitud de la emperatriz también era promiscua pero bueno era la emperatriz entonces además decían que tenía otro problemita Carlota Joaquina no era muy linda y algunos dicen que no era muy higiénica entonces con ese motivo Lord Stranford estaba embelezado con la con la con Ana Perichón Ana Perichón ahora tengamos en cuenta Ana Perichón era extranjera Paul Grussac dice esta mujer esta criolla de de moral tan pecaminosa pero la mujer en el periodo colonial también tuvo fidelidades al rey recordemos acá pongo pongo la imagen de Manuela Pedraza la tucumanesa que peleó en las invasiones inglesas y ayudó a producir esta escena la derrota de Berezov bueno la cuestión que Popham también se tiene que ir Berezov se va a la miércoles también con el proyecto de de Per y de todos ellos ¿cierto? este Burke también se las tuvo que tomar todos con problemas se cae el proyecto de Ber queda abierto el proyecto de Meitlan Tomás Meitlan que era entrar por Buenos Aires pero con españoles americanos cruzar los Andes tomar Chile y de ahí avanzar sobre Perú para destruir la unidad de todos los virreinatos de Sudamérica destruir ellos decían hay que destruir a España en América y quedarse con su riqueza ¿cierto? ese era el proyecto que como les comenté ayer el mismo Papa Pío VII advertía que era una trampa británica acá tenemos las tropas de la legión británica que colaboraron allá en lo que hoy es Venezuela y Colombia con Bolívar bueno volvamos a esta tierra en las invasiones inglesas se vence a los británicos definitivamente Buenos Aires se llena de gloria y terminamos con que cae capturamos al regimiento 71 de Highlander pero estos ingleses se quedan haciendo espionaje a pesar de toda la lucha de Linier a pesar de lo que se combatió también en el combate de Perdiel sobre Monte el virrey es un hombre muy criticado porque en realidad lo que hace es salvar el tesoro y viaja a Córdoba y de ahí vine con otro ejército pero bueno él trató de salvar el tesoro pero bueno el virrey nato de Río de la Plata quedó en manos de Santiago de Liniers que era el deseo de la gente bueno ahora ¿qué pasa con 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 la familia de Camila O'Gorman perdón con la familia de Ana Pechón ella tiene una nieta con el correr del tiempo que fue Camila O'Gorman Camila O'Gorman estos O'Gorman siempre se decían católicos como la familia de White como todas las familias que andaban todas las familias inglesas que andaban por Buenos Aires como los Parisien como UPA tenés numerosos apellidos como los de la familia Thompson Paul William Thompson que su hijo Jacobo Thompson se casa con Mariquita Sánchez de Thompson con Mariquita Sánchez ¿no es cierto? pero todos ellos se disfrazaban de católicos pero en realidad todos eran espías a punto tal de que Mariquita Sánchez de Thompson termina siendo favorable a las invasiones y Camila O'Gorman digamos su moral católica dejaba mucho que desear porque no tuvo reparos se seducieron al cura al padre Ula y Lau Gutiérrez y terminaron fusilados en la época de Rosa no porque Rosa quisiera sino porque había muchísima presión por parte de la sociedad ahora vamos a lo siguiente vamos un poquitito a la actualidad ¿cierto? esto es lo que vimos a lo largo de nuestra historia Ana Perichón vive unos vive hasta el año 1845 más o menos y en el cine 1847 de 1775 a 1847 72 años en el cine la película esta de Camila O'Gorman la interpreta Mona Maris una vieja actriz que se inició en el cine blanco y negro en Hollywood también en nuestro país una actriz famosa y ya hace el papel de la perichona vieja pero Anita Perichón la recordamos por su distinción ahora vamos a lo siguiente esto terminó acá me preguntan Manuel Pedraza no es una calle sino una persona real bueno si la calle tiene su nombre por una persona real si Manuel Pedraza la tucumanesa que pelea las invasiones inglesas junto a su marido que era alférez cuando el marido muere ella iba detrás le saca el fusil al inglés le clava la bayoneta al inglés lo mata lo ayuda a bien morir a su marido y luego termina ella liderando la tropa y entrando en la catedral de Buenos Aires para echar a los ingleses y este y bueno luego el rey terminó por por condecorado pero vuelvo a nuestra realidad esto terminó sigue habiendo Bonds en la Argentina yo creo que sí y ¿saben cómo se llaman? tienen otro nombre y acá le pongo la figura de Natalia Federman ¿quién es Natalia Federman? Natalia Federman fue funcionaria del gobierno de Cristina Kirchner ya estamos hablando en fechas muchísimo más cercanas entonces cuando me hablan del gobierno nacional y popular yo quisiera saber ¿cómo puede ser que la doctora Natalia Laura Federman sobrina de Horacio Verbitsky un ex jefe de la agrupación terrorista Montonero jefe de la inteligencia pero además que tiene una característica Natalia Federman es hija de Andrés Federman jefe de prensa de la sección política y asuntos públicos de la embajada británica en Buenos Aires estos cargos sección política asuntos públicos de la embajada que suena un poquitito a ceremonial y buenos modales me suena muy 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 a inteligencia a la emisaje británico me suena a otra cosa bueno la cuestión que esta mujer fue funcionaria del ministerio de seguridad cuando estaba de ministra Nilda Garret una mujer que había pertenecido también a grupos terroristas en la Argentina y llegó a ministra de seguridad o sea se da cuenta poner a la hija de un funcionario británico sobrina de un ex terrorista que se dice que la fundación de Horacio Barbinski recibe apoyo financiero de la embajada británica y más o menos como si en plena guerra fría pusieran a un funcionario estratégico de la CIA al hijo de un funcionario de la embajada soviética en Washington ¿no es cierto? uno no se imagina eso ¿no? como uno tampoco se imagina la unión soviética nombrando un funcionario en el ministerio de seguridad al hijo de un funcionario de la CIA norteamericana ¿no es cierto? estas cosas solamente ocurren aquí bueno esta mujer este a partir del año 2009 esta súbdita británica fue designada como directora de programas de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario dependiente de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa cuando estaba Cristina Kirchner de Presidente bueno ¿qué quiere decir este cargo? en realidad este cargo estuvo en el Ministerio de Defensa en el Ministerio de Seguridad significaba que ella autorizaba a quienes eran los militares que podían ascender en las Fuerzas Armadas y quienes no recordemos que Verbitsky está subsidiado por la Embajada Británica en Buenos Aires y por el Foreign Office Británico se imaginan que esta gente evidentemente no va a ser este muy patriota ¿cierto? y del grupo de los organismos que maneja ahora Joe Verbitsky salió también incluso a quienes estuvieron a cargo por ejemplo el doctor Marcelo Zain fue nombrado director de la Escuela Nacional de Inteligencia o sea ustedes se dan cuenta que tener esto y tener al 71 de Highlanders es más o menos lo mismo ¿se dan cuenta de lo que estamos viendo? es una barbaridad lo que nos está pasando a los argentinos este por ejemplo sabemos que le pasó hablar a San Juan me dice acá uno de nuestros amigos bueno la cuestión es lo siguiente uno hoy no ve al regimiento Highlanders caminando por Buenos Aires es cierto pero la Argentina tiene 3 millones de kilómetros cuadrados continentales y cerca de 6 millones de kilómetros cuadrados de Antártida archipelos del Atlántico Sur y mares continentales porque ahora son 350 millas náuticas así que si usted va en un mapa y busca en las islas Sandwich que están lejísimos del continente creo que están a 1.800 kilómetros pero calcule 350 millas náuticas alrededor de todas esas islas y tiene un país enorme bueno esos 6 millones de kilómetros cuadrados de islas mares y la Antártida bueno hay más o menos prácticamente están dominados por los británicos esa es la realidad acá me dicen preguntarle a Moreno qué opina de Verbitsky solo le pegaba a los verdaderos patriotas del gobierno a los progres los adoraba no me acuerdo cuál fue la situación que se dio entre Moreno y Verbitsky la cuestión es la siguiente esta gente es la que nos gobierna y por otra parte esta es la gente que todos los días todos los días se lleva la riqueza en nuestro país esta es la gente que rompió nuestro virreinato esta es la gente que nos invadió este es el plan Maitland claro hoy ya no te mandan tropas ¿no es cierto? porque no quieren que vuelva a ocurrir esto porque es muy caro no te van a mandar a este general te mandan a este forma disfrazada pero esta gente es la que logró destruirnos en 20 partes es la gente que se quedó con nuestra riqueza es la gente que nos partió cuando éramos realmente así de grandes así que que tenemos que hacer los argentinos y tratar de recuperar nuestra identidad ¿no es cierto? si no logramos entender nuestra identidad este no vamos a salir nunca adelante y terminaremos siempre gobernados por gente como la que hemos mostrado acá la tenemos a Nilda Garré ex terrorista Natalia Featherman a la derecha acá es al revés Featherman a la izquierda y Verbitsky a la derecha entonces no tenés a los Highlanders tenés a gente como esta así que bueno queridos amigos esta es la realidad de de lo que nos está pasando me piden que ponga me dice hacer los videos con más material audiovisual y edición en videos bueno puse edición en imágenes este así que creo que tenemos que ir por esto por buscar algún tipo de reunificación porque si no buscamos eso vamos a tener realmente problemas bueno es como dice acá nuestros amigos los peores enemigos de la Argentina y de España han sido y serán los políticos de nuestro país Gonzalo nos cuenta una historia curiosa se cuenta en mi familia que nuestro primer antepasado que llevó nuestro apellido nos figura el apellido Gonzalo fue un teniente de las invasiones inglesas de 1807 al cual por haberse rendido le perdonaron la vida por eso es bastante común por supuesto que se le perdonó la vida a todos no crean que acá se cometieron salvajadas realmente podemos decir que en eso se comportaba bien el único lugar donde se mató a todos fue en un pequeño fuerte ahí en lo que es Plaza del Retiro que fueron rodeados por los soldados creo que catalanes que venían de la banda oriental de Uruguay de Montevideo y cuando los ingleses sacan uno se saca con una camiseta blanca y la ondea acá no sabían que estaba haciendo él con esa camiseta los soldados no sabían que eso era el símbolo de la rendición pensaba que estaba arengando a la tropa entonces yo decía pero mirá este encima los arengas todavía le he tirado más y llevaron cañones de 16 libras creo que había uno de 24 uno de 32 cañones muy grandes y demolieron al fuerte no quedó nada y lo mataron a todos entonces cuando Lina dijo no cuando muestran para ellos un blanco hay que perdonar la vida quiere decir que se están rindiendo ah bueno bueno y ahí le avisó a todo el mundo si se presentan un pabellón blanco dejen que se rinda pero así todo cuando Benefort sube una bandera blanca la gente no se había dado cuenta mucho no había entendido así que Belgrano le dice bueno baje y sube al pabellón español baje eso y sube al pabellón español cuando sube al pabellón español ahí la gente se calmó es decir la gente gritaba viva el rey y gritaba Santiago y Sierra España esa era nuestra realidad así que no otra quiero agradecer a Estela María Enrico que ha colaborado con nosotros generosamente Estela muchísimas gracias por tu colaboración bueno queridos amigos Gonzalo nos saluda de la ciudad de Causete San Juan una ciudad que tuvo un terremoto hace muchísimos años bastante grave acá nos dice algo con mucha razón los hispanos son muy incautos muy confiados este el apellido es Amarfil y antes era Hammerfil Hammerfil sería campo de martillos ¿no? si no lo interpreto mal entonces bueno me dicen que acá defendemos y lo que pasa es que defender España la Argentina es defender nuestra nuestra identidad ¿no es cierto? así que es por eso ¿no? la fuerza aero argentina dice que la guerra de Malvinas fue la última carga de caballería hispánica bueno estimados amigos muchísimas gracias gracias por haber estado con haber compartido esta tarde de hoy muchísimas gracias a Estela María de Rico por colaborar aquellos que no puedan colaborar por acá porque no tienen la habilidad pueden entrar en comunidad hispanista punto punto com este por ahí le voy a poner comunidad hispanista punto com ahí entran nos manda un correo y dicen cómo quieren colaborar y Marcela bueno contestará las distintas maneras que hay para colaborar si les gustó pongan me gusta que eso nos sirve mucho realmente hay 125 amigos por favor por lo menos 125 me gusta hasta ahora únanse al canal suscríbanse y compártanlo con sus amigos acá tenemos una linda historia de la matajaria argentina que fue Ana Perichón así que nos despedimos acá nos dicen Verbisky sionista gente de la silla y hermosa puede ser Nilda Garré Montonera empezó con los servicios de inteligencia del general Onganía cuando este fue presidente de facto también estamos recordando me están recordando que el lunes voy a estar con el profesor Alberto Huela Alberto Huela es un gran filósofo argentino que él es peronista pero hace una crítica muy fuerte al peronismo dicen juntate con Soge Pinto y con Salguche Salguche lo entrevisté y a Soge Pinto le propuse ayer hacerle una entrevista así que bueno nos despedimos con una imagen de Anita Perichón la Matajari argentina este acá está nos despedimos con la imagen de Ana Perichón muchísimas gracias a todos y los espero mañana a las 4 de la tarde en la entrevista que voy a hacer al profesor Alberto Huela para donde él va a explicar cómo la Argentina es un juguete roto que se puede extrapolar a España porque le ha dado muchas conferencias en España donde es muy conocido y dice el peronismo tiene buena parte de la culpa así que toda una curiosidad porque he entrevistado peronistas no peronistas y un peronista crítico como es el caso de Alberto Huela que dice que realmente lo que queda hoy no es nada así que queridos amigos muchísimas gracias y hasta mañana gracias